ciudad donde el factor partida es importante se dio la salida salió último el caballo número 4 bravante rápidamente en la parte del medio charlie lee se va a la punta por medio cuerpo sabana va presionando afuera en el tercero viene acomodándose por la parte del medio american david en el cuarto lugar va quedando por la parte interior de caballo señor vallejo adelante cuando faltan 600 metros a lily por delante segundo sabana afuera american david avanzando en el tercero en el cuarto está no te equivoques adelante se mantiene charlie lee afuera american david viene a buscarlo en el tercero va quedando sabana adelante se mantiene charlie lee en 23 en el segundo lugar sabana afuera está american david cuando faltan 300 metros charlie lee se defiende por cuerpo y medio en el segundo lugar aparece por la parte de adentro baby happy afuera va quedando no te equivoques adelante está charlie lee no te equivoques le viene como un vendaval a charlie lee se defiende por la parte de afuera no te equivoques va pasando en claro no te equivoques de el segundo lugar para charlie lee el tercero estrecho ahí entre balboa adentro quedó el ejemplar baby happy más atrás señor vallejo en el último lugar llega el caballo el precavido